El Club Rotario de Tecate AC llevó a cabo la celebración del tradicional festival de la paella y el vino Tecate principio y fin en su sexta edición, evento realizado el día sábado en Rancho Tecate con el objetivo de promover la gastronomía y resaltar la oferta vinícola de la región en beneficio de obras y servicios a la comunidad. Durante el festejo los asistentes disfrutaron de participaciones artísticas, actividades culturales, degustación de vino y toda la paella que alcanzarán a comer. Así lo expresó el doctor Marco Ramírez Rodríguez, secretario del Club Rotario en esta ciudad. Hemos querido preservar las tradiciones de la zona, una de ellas es el vino y otra de ellas bailables y su gente. En esta ocasión tenemos participantes en este concurso de payeros de Tijuana, de Ensenada, de Mexicali y de aquí de Tecate. En estas zonas sombreadas, rodeados de olivos y de vides, pues la familia comparte y departe esta sabrosura que es la paella y pues los vinos de la región. Indicó que al evento asistieron alrededor de 530 personas de diferentes partes de la región, que presenciaron el concurso de 15 paelleros de la región amenizado con música por artistas locales, además del clima propicio y fresco que ofrece Tecate para la realización de actividades artísticas y culturales. alrededor de unas 530, 520, 530 personas. Estamos presentando grupos de aquí, de locales, principalmente locales, porque queremos primero incentivar a que se siga cultivando aquí el arte, la cultura verdad y la buena convivencia. Tecateenses vengan y departan con nosotros y nuestros hermanos de Tijuana, de Ensenada y sobre todo los de Mexicali que en estos momentos están pasando por un momento bastante cálido, vengan a disfrutar de la ricura, de la frescura de Tecate, sobre todo aquí rodeado de montañas y de un viento fresco y agradable. Por su parte, Francisco Rueda Gómez, secretario general de gobierno del estado, presente en el evento, recalcó la importancia de este tipo de actividades, ya que el vino bajacaliforniano representa el 80% de la producción vinícola nacional. Agregó que en Baja California la actividad turística es una de las principales generadoras de divisas, reafirmando así el compromiso por parte del gobierno del estado para impulsar el desarrollo turístico del pueblo mágico. En Baja California la actividad turística es una de las más importantes generadoras de divisas, pero también de atracción de turismo tanto internacional como nacional. Tecate como pueblo mágico tiene un gran potencial en la actividad turística, por eso el gobierno de Baja California está comprometido en seguir impulsando y fomentando esta actividad tan importante para nuestro estado. El vino bajacaliforniano, tanto de Tecate como de Ensenada principalmente, representan prácticamente el 80% de la producción de vino a nivel nacional. Para California Medios, con edición de Daniel Melero, Manuel Favela.